Un día Algo de las cumbias del Perú Un día Venga que sabor Al centro de la pista Venga Era éxito fantasma Éxito fantasma Tema nuevo, disco nuevo Apenas la soltó en la semana Escucha la letra Que bonita canción Dedicada para las chicas bellas De Santa Cruz, Andalco Órale Escúchalo Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Es tu corazón y no te Se llama Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Que bonita canción Quiero tenerte Éxito fantasma Es tu corazón y no te Venga que sabor Venga que sabor Venga que sabor Cuerpo de sirena Abraza Ahí se para la Ahí se para la Laurita Del pantal Matabela Tengo Venga que sabor Venga que sabor Venga que sabor Cumbia 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 Corazón y no te Encuentro Que bailen las luces Que bailen las luces Santa cruz Santa cruz Santa cruz Santa cruz Santa cruz El verde Venga Venga que sabor Sabor Cántale Solo una noche Te tuve solo Una noche Éxito fantasma El saludo para Daniela Nayeli Ahí está para Vicky Cuerpo de sirena Y Vanessa Ahí ese nombre me recuerda Cuerpo de sirena Santa Santa Nicolacito Pero Tiene De tu corazón Y no te Encuentro Súbele papi Sistema Nuevo Disco Nuevo Éxito Fantasma Fantasma Venga que sabor Venga que sabor Esos chicos con dos Ese pelón Ese cuachi Ese pelón El chamagol ¿Dónde está? Sol Ese titán y lalo Ese igualdo Ese chavo El marco Ese papá Quiero tener Quiero tener Ese vuelas El famosísimo Sabas Y no te Encuentro Sabas Cuerpo de sirena Sabas Galitas Bello cuerpo De sirena Sabas Venga mi guitarra Para toda la banda Santa Cruz Analco Escúchalo Éxito Fantasma Fantasma Mañana el gran aniversario Del señor Espectáculo A ver si voy Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo De sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Ya se va Ya se va El tema de Patricia O la del piropo Orale Y conchistar Que bailen las luces No me sale Orale Acábala Que bonito Que bonito Que bonito Y no te encuentro